El vice-rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la zona sur, Miguel Ángel Díaz Quinteros, dijo que ya se están realizando los trabajos de equipamiento de lo que será la Escuela de Medicina de Mazatlán, por lo que podría estar en condiciones de ponerse a operar en los tiempos que determine la rectoría. Sí, por supuesto, usted lo puede constatar con el grado de avance que hay en la extensión de la Facultad de Medicina, que es el área de la salud, como bien lo ha anunciado también nuestro rector, mismo que inclusive en esta misma fecha que les comento, dará los anuncios respecto al inicio que corresponderá al ofrecimiento de medicina aquí en la Unidad Regional Sur. De manera que los avances han sido muy importantes, se está ahorita ahora justamente equipando, ya tenemos el mobiliario, faltan los equipos, pero la instrucción de nuestro rector es eso, que en estos próximos días se siga condicionando, se tenga en las mejores condiciones, las instalaciones, porque seguramente él anunciará la novedad de esta opción educativa tan importante aquí en el sur del estado. Se informó que ante la alta demanda por parte de aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, el rector Juan Eulogio Guerraliera está realizando las gestiones necesarias para aperturar nuevos espacios en las diferentes carreras que se imparten en la UAS y en especial las del área de la salud. En estos momentos se trabaja de manera intensiva en el acondicionamiento de las instalaciones que albergarían la Escuela de Medicina El Mazatlán.